Mírame Mírame para acá Ahí va a ver aquel Aquella, aquella hayas Que igual tienen algún palo bonito A ver, le cortamos Con mi ropa, que bonito Ya, ya Cortándolo por bajo y tostándolo Y chamusándolo en la luna Sale un palo bonito No lo veo bien Pero se me hace que La construcción de una mina tradicional Cierra en esta primera sección El siguiente sector En el que se ha recreado el cauce De un río Está dedicado al medio rubial A través de un espacio Donde se representan los ecosistemas Y especies ligados al bosque Atlántico Y vamos a ver luego qué pasó Tras la sección dedicada a la flora de alta montaña Se accede al ciclorama Innovador espacio audiovisual Donde se proyectan extraordinarias imágenes Panorámicas Y vistas aéreas del parque A continuación se localiza El área reservada a la interpretación De los distintos grados evolutivos Del paisaje de esta comarca La última sección dedicada a los habitantes del parque Muestra mediante diversas representaciones escenográficas Ahora no está todo ahí El arte y la arquitectura religiosa y tradicional La artesanía y la gastronomía de la región El punto final de la visita es el mirador Desde donde se puede contemplar una excepcional vista del paisaje Del parque nacional de los picos de Europa El punto final de la visita es el mirador El punto final de la visita es el mirador El punto final de la visita es el mirador El punto final de la visita es el mirador El punto final de la visita es el mirador Los vistas son plejeron ¡Vamos! Revisita Join-in A América A América En el Corrión, las mimas de Buferrera se consolidaron como el centro productor de magareso más rentable de todo el norte de España. Caminos de sinuoso trazado, casetones en ruinas, restos de antiguos hornos, galerías y bocaminas nos recuerdan hoy el pasado minero del Parque Nacional de los Picos de Europa. La actividad minera en Picos de Europa data de la Edad de Bronce, aunque es a partir del siglo XIX cuando las explotaciones alcanzaron su máximo nivel. Pese a la desconfianza inicial a invertir en el sector, se fueron afianzando compañías mineras como la Providencia, Mazarrasa y la Real Compañía Asturiana de Minas, pioneras en la explotación sistematizada de mineral. En el Corrión, las minas de Buferrera se consolidaron como el centro productor de magareso más rentable de todo el norte de España. Los yacimientos de los Urrieles alcanzaron renombre internacional gracias a la producción de la prestigiosa linda carabelada. En los yacimientos de Andara, donde abundaba zinc, cobre y barrio en las minas de la Providencia y Mazarrasa, el mineral se presentaba en forma de calaminas. Para transportar el mineral extraído, a través de la abrupta orografía, se trazaron hasta 100 kilómetros de caminos que comunicaban los centros mineros entre sí. Por los ríos, se acercaba el mineral a la costa para embarcarlo. En 1989, las últimas explotaciones de picos de Europa fueron cerradas. Solo queda allí el eco de hombres y mujeres que se entregaron a una dura labor que marcó sus vidas. Instalaciones abandonadas y algunas cicatrices en el terreno nos recuerdan el pasado minero de los picos de Europa, que con sus bellos paisajes, arropan el mineral en su actual retardo. A través de la abrupta orografía, se trazaron hasta 100 kilómetros de caminos que comunicaban los centros mineros entre sí. Por los ríos, se acercaba el mineral a la costa para embarcarlo. A ver si te va a caer al agua, a ver si te va a caer al agua, Jaime. Date la media huerta que te vea. Media, no un cuarto. Media, que no te vea un cuarto, darte la media huerta, que no ha ido la mili. Media, que no te vea un cuarto, darte la media huerta, que no te vea un cuarto, darte la media huerta. Pas a ver. Vas a ver. En esas pantallas de televisión vais a contar un teatrillo, dos congelos, que tiene como su receta especial. Todos quieren estar en el barrio, nadie va a portarlo, que el barrio está aquí en el sur. Sonido, ahora se practiza. En ese pancho es muy duro, y no vamos a mirar. Ahora tiene la cámara 5 de agoga. Yo una persona por favor no se le pierda en el otro de los dos de aquí. Yo ahora en Caracal la función de mi ciudad. Bueno, hay que hacerle algo. Pero esto es televisión y no se va a ver bien. Estamos mandando a cogeros. A coger. A coger. Bueno, pero esto no se captaron furtivamente, si no todo controles. Se va a cambiar con las manos. No. 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 Gracias.